¡Hola melocotones! ¿Cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. Es aquí la segunda parte de Policía de la Moda, mi amor. El video que vieron hace unos días, que bueno, que debes haber visto. Yo soy el mismo, tengo el mismo make-up espectacular. Sí, lo que pasa es que tuve que picarlo obviamente porque el video va a ser demasiado largo. Así que nada, no olvides suscribirte al canal, darle like al video, comentar. Seguime en mis redes sociales, se las voy a dejar aquí en la pantalla. Y pónganse cómodos que vamos a empezar. Voy a empezar hablando de Blanca Sansarish. Ya hablamos de ella en un capítulo. Me encantaron sus looks, su imagen en general. Ella tiene esta imagen de chica sexy, fina. Lo que más me gusta de ella es que no le da miedo ponerse nada. No le da miedo tener outfits raros, que nada más nadie se haya puesto. Y es lo que me gusta de ella, lo que más me llama la atención. Este outfit me encantó. Es un vestido de estos camiseros. Y está divino, transparentoso. Es muy Kylie Jenner este vestido. Yo voy a Gigi Jadid con este vestido. Me encanta. Muchos de ustedes me mandaron esta publicación. Me encantó. Yo dije, ay, está desnuda al principio. Porque me asombré, me quedé como que raro. Pero entonces veo que es como un jumpsuit. O sea, un bodysuit con mangas divino. Me encantó que se puso los zapatos de silicona. Creo que estos zapatos van con ese outfit. Está espectacular. Este outfit está bonito, me gusta. Es como elegante, pero sigo chica fashion. No pierdo el estilo. La parte de arriba del outfit, el top, hace como que se ve un poco barato. Como que le baja un poco el precio de la foto y del outfit. Pero, mi amor, ella tiene su cartera Jack Moon. Y olvídate, barato. ¿Quién dijo barato? ¿Quién lo dijo? Este me da vibra muy Kim K. Con valenciaga. Está espectacular el outfit. Es como un jumpsuit completo, pareciera. Con esta salla le dio el toque perfecto. Yo, por ejemplo, hubiese puesto una salla de cualquier otro color. Rosada, amarilla y me hubiese puesto la cartera combinada con la salla. Es de la cartera negra, que no está mal. Estamos en un país en que tú no puedes decir. Me hace falta una salla amarilla para este outfit, para mañana. Y la tienes en un día, no, es imposible. Entonces, a menos que viajes tú a otro país y la traigas. Pero esto está divino. Aunque la piel de serpiente ya no está tan de moda. Se ve bien. Este outfit para la playa me gusta porque parece como un alienígena. Como que aterrizó en la playa así. Y está muy bonito. Esta mujer es muy linda. Pero muy, muy bonita. Y me he dado cuenta que tiene el rostro muy, muy, muy fácil de maquillar. Tiene un espacio del ojo a la ceja, que es una cosa divina para cualquier maquillista. Tiene un lienzo perfecto. Ahora vamos a hablar de Podito Tropical, que saben que está... Como que el mes pasado lo vimos saliendo un poco de su zona de confort. Como que él ha dejado bastante las enguatadas cuello de tortuga. Ha variado bastante, gracias a Dios. Este outfit azul es inspirado en Kim K. No me disgusta, pero me hubiera gustado que se pusieran los guantes como Kim también. Hubiera estado súper, súper lindo. Y le hubiera dado un toque más fashionista al vestido. Miren, esto me gustó muchísimo. No es algo que lo acostumbro a usar. Lo hemos visto un poco más con este estilo victoriano. Un poco más para acá, no es tan reciente. Pero nuevamente me falta el cinto. El pantalón y la camisa se ven bien, la camisa está hermosa. Solo me falta el cinto. Aquí divina, la Cristina. Esto fue lo que se puso por el cumpleaños de Dillianne. Y me gustó, está bonito, todo el mundo tenía aquí vestido de blanco. Por lo menos no se puso su enguatada, cuella de tortuga insignia. Que es como lo más usado o podido tropical. El pantalón ancho, muy bien. Este outfit tuve que hacerle fotos porque es que está divino. Él enseñándose un nuevo bolso Louis Vuitton. Muy sexy, muy moderna, mi amor. Ahora vamos con Gaby G. Uno de ustedes me lo recomendó hace unos capítulos. La puse, pero bueno, ella no como que crea tanto contenido. Así que tuve que esperar un poquito para recopilar más fotos. Este outfit lo adoré, mi amor. Este crop topcito que ya tiene puesto es Alexander Wang. Y no les puedo explicar, así mismo me lo pondría yo. Así mismo como lo tiene. Está divino. Súper favorecedor para la figura. Me encanta que la cartera tiene un poquito de glitter también para combinarla con el top. Entonces es como un outfit muy pensado, me gusta. Este es otro que me tiene enamorado. Todo este outfit metálico, mi amor. Me encantan los tonos de verde que contrastan súper bien con el fondo rojo. Ay no. Uno de mis favoritos. Y entonces veo este outfit que me recuerda a Britney Spears en su video de Work Bitch. O sea, por el pantalón ancho les digo que es como un pantalón sai abajo de eso. Es un pantalón extremadamente ancho. Con esta blusa que la tengo en el carrito en Instagram hace tiempo. Todo el outfit es un total black. Y por otra parte vemos este outfit que está encantador. Me gusta muchísimo que combinó la mezclilla con los labios rojos. Y que las dos cosas son el mismo tono de mezclilla. Dije mezclilla anteriormente pero ustedes saben que es camuflaje. Ustedes me entendieron. Me encanta que aunque son dos piezas diferentes y no es un conjunto. Es como un camisón así largo. Son un camuflaje bien parecido, bien similar. Muy bien por ti mi amor. Me da vibras aquí de Belinda. Así como que artista pop. Me encantó. Este outfit que ya ni me acordaba de él. Mi amor. Esta es una foto icónica. Este me gustó muchísimo. Ya está en Míkonos. ¿Qué les voy a decir? Un Míkonos es pura moda. Puro glamour. Y mi amor. De eso es lo que estamos hablando aquí. Me encantó el outfit. Y en general creo que va muy bien con un Míkonos. No sé. Como que se nota que está en un rojo. Que está en un lugar más fashion. Este me encantó. De los outfits de playa. Así como que pareo y estas cosas. Es uno de mis favoritos. Te ves como que arreglada. Pero sin intentar estar arreglada. No sé si tiene sentido lo que acabo de decir. Pero se ve increíble. Me encanta con las sandalitas. Con la cartera combinada. Todo muy lindo. Los colores. Los tonos están espectaculares. Para Sunset. Así. Divino este outfit. Este es otro que me gustó muchísimo también. Porque creo que es la segunda vez que veo este tipo de pantalones. No es un pantalón normal. Si yo tuve ese puesto un pantalón normal. Con el corte básico. Fueron como. Ah sí. Está lindo y ya. Pero tiene este corte. Yo tengo que usar este tipo de pantalones. Para que me haga más cintura y más forma en el cuerpo. Mira como se le sale el abdomen y todo. Eres una payasa. Eres una payasa. Este outfit es 100%. Adoro. Caballero yo. No puedo con esto. Esto es demasiado ya para mí. Un jumpsuit Mugler ya esto es como demasiado para mí. Esto me duele verlo. En serio. ¿Tú vas a seguir? Qué cosa más bella. Más fina. Aquí es como futurista. Como un alienígena. Yo pensé. Lo primero que me vendría a la mente es ponérmelo con unas botas negras. Algo así bien alto. Pero no. Me gusta que haya escogido estos zapatos incluso en Ego. Que saben que hablo muchísimo de esa tienda. Esa tienda no me patrocina. Pero yo sé que en el futuro me va a patrocinar Ego. Porque me encantan sus zapatos. Tienen unos zapatos muy parecidos. Bajo precio. Estos que ya tiene aquí. Los etiqueta Jimmy Shoe. Pero no mi amor. Hay unos. Esta la opción más barata en Ego. Pues si te interesa. Los que son terrícolas como yo. Porque esta niña no. Esto es demasiado. Nada más que el jumpsuit Mugler y la cartera ya es como. Por favor. Ahora vamos con Ali Sánchez. Que Ali es una de las personas que más ustedes me mandan. Cada vez que me pongo una historia y me mandan la historia y yo como. Ali definitivamente no es lo más fashionista que hay. Bueno. No es nada fashionista. Ha tenido un agosto muy duro. Como cada mes. Que pasa muchísimo trabajo para la moda. Este outfit no lo veo como ahora un programa de televisión. Está horrible. Este amarillo sí lo pasaría. No está feo. Los zapatos no me gustan. Pero pasan. Vaya. Pasan con el vestido. Está bonito. Este es lo mejor sí lo que lo hemos visto. Ese también pasaría. Está bien. No vamos a ser tan duros con ella. Este ya es como. No sé. No lo veo como para un programa de televisión. Me parece demasiado el vestido. Como demasiado estampado. Este es como un vestido de domingo. Una cosa así. Como que te vas a salir con la familia. Dar una vuelta. A la iglesia tal vez. Algo así. Esto está horrible con H en mayúscula. Pero con H de imperdonable. De imperdonable no iba a H. Yo lo sé. Pero yo le pongo la H. Porque es imperdonable mi amor. Como mismo de Cheo se ve la palabra imperdonable con H delante. Asimismo se ve de Cheo esto. Horrible. Qué cosa más fea Ali. Pero si parece que vas a cantar en ABBA. Peor de lo que estaban vestidos la gente de ABBA. Que no estaban mal en su época. Pero ahora lo vemos y tú dices. Ay que Cheo. Entonces tú estás en esta época. Y te ves peor que los que se veían en los 80. En los 70. Que tú dices. Ay que fea está esa ropa. Tú te ves peor que ellos. Imagínate tú. Horrible. Horrible pero. Espantoso. Esto no quiero ni verlo. Ali no falta. Ali para dar la talla es la número uno. Ella no falla. Olvídate de eso. No me gusta. La camisa está demasiado desproporcionada. Tiene las mangas enormes pero enormes. No me gustó. Para nada. Miren este sí me gustó. La salla con la camisa está súper bonita. Los zapatos también. Todo va muy en conjunto. Este outfit está bonito. Es uno de los mejorchitos que le he visto a Ali. Este me parece un pijama. Así mismo como les estoy diciendo. Tal vez la veo con esos cafecitos. Y es que está haciendo un segmento como que. Está acabada de despertar. Y así sí le veo el sentido. Pero me parece un pijama totalmente. Y el último está muy bonito también. Los zapatos están hermosos. El tacón extremadamente fino. Con el vestido. Divine, divine. Ali es muy de hacer estos reels. Como con los outfits de la semana. Me imagino que el programa de día saldrá. Todos los días. Y por eso se ponen tantos outfits. Y hace tantos reels. Enseñando los outfits. Y ella es muy orgullosa. Como que el outfit 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Cerré la semana. Y yo como. No. Fatal. Miren el vestido que ella se puso. Para una premiere. De una novela parece. Que se llama Los ricos también lloran. Estás yendo a una novela. Que se llama Los ricos también lloran. Ya lo dije. Es algo de ricos. De dinero. De elegancia. Y miren el vestido que ella se pone. Que parece una batecasa de balsam. De 2 por 3 pesos. No me gusta. Para nada. Se ve demasiado barato. Para una premiere. Estos outfits me los mandaron ustedes. De las historias de Ali. Y yo morí. Yo dije. Me dijeron. Acaba de decir que tiene un estilista. Un estilista. Algo así. Yo me pongo a pensar. Y yo digo. ¿Qué estilista va a tener Ali? ¿Cómo va a tener un estilista? ¿Tú me estás diciendo seguro que ella tiene un estilista? No puede ser. Es que la palabra estilista no me encaja con los outfits de Ali. Para nada. Ali. Te está robando. Dile que le devuelve dinero. Porque el estilista se trata de encontrar el estilo de esa persona. Si mantener el estilo. Pero realzarlo. Permitirle que se vista bien. Enseñarlo. Educarlo. Y a través de su estilo. Encontrar la manera de hacerlo ver mejor. De favorecer a la persona. No hacerla ver peor. De lo que se ve. Este outfit está horrible. La salla rosada. Con un pullover verde. Y los tacones dorados ahí. Porque si. Nada que ver. Y con dos trenzas. Que el peinado no tiene nada que ver con el outfit. Ay Ali. Esto está horrible. Me parece una paleta de esa de que de varios colores. Una paletita. Feísimo. Y este no voy a ni hablar. Porque es que. Está horrible. No tengo más nada que decir. Los outfit de Ali siempre voy a decir lo mismo. Que está feo. Que está horrible. Ya. Y ahora la tan esperada de la semana que ustedes se preocupan. Cuando yo dejo de hablar de ella. Y a mí me encanta. La había dejado descansar por un tiempo también. Es que el contenido de él es como. Aburre. Por lo menos a mí me aburre. La reina de la noche mi amor. Espérense que les tengo una sorpresita. Este es uno de los pocos outfits que he publicado en este tiempo. Está bonito. Se está maquillando más. No sé si fue ella misma la que se lo hizo. Porque este maquillaje está bien hecho. Está bonito. Lo que no me gusta es que no es el mismo tono exactamente de verde que la ropa. Yo cuando estoy usando maquillaje. Trato de que sea el mismo tono de la ropa. Para que no se vea mal. Porque estas cosas en fotografía se ve muchísimo. No es lo mismo estar en un video. Una foto que como retrata es como se va a ver. Y después de eso se puso este outfit. Que los outfits de ella no son para nada elaborados. Ella compra el conjunto. O el outfit como lo vio a sí mismo en la tienda. Y ya. No es que ella se pone a pensar. Ah y esto podría ir con esto. Esto lo puede combinar con esto. Ustedes saben que ella en el sentido de la moda. Son polos opuestos. Pero polos opuestos que no se atraen. Los primeros polos opuestos que se repelen son ellos dos. Dina y la moda. Como ella dice que yo no puedo hablar de moda. Porque yo no sé nada de moda. Mi amor de maquillaje sé bastante. Y por supuesto voy a estar hablándote de tu maquillaje también. Para que te hagas la graciosa. Yo te lo dije que te quedó bonito. Si lo hiciste tú te quedó bonito. Este si se ve que lo hiciste tú porque está feo. Hay un término que se utiliza en el maquillaje que es. Difuminación. Te faltó difuminación. Pero en toda la cara. Yo te difuminar a ti completo así para que no se te viera nada. Para que estés blur así como borrosa. Y no te vieras tú en la cámara. Tienes esa cara que parece que le vas a golpe a cualquiera que. Tú te creerás que está sexy. Pero Argentina siempre tiene eso que. Piensa que queda como sexy. Y tú la ves y es como. Falecita. Esta foto si me gustó mucho más el rostro. Está bonita. Pero el maquillaje. Fue lo que me faltó de difuminación. Parece como que de una tribu. No va el maquillaje con el outfit. Lo dejas así pareciera como abstracto. Como que es de una tribu alienígena. O indígena. Indígena. Indígena no. Indígena. Si yo hubiera difuminado las rayitas de arriba así. Hacia arriba le hubiera quedado muchísimo mejor. Y se viera más como un make up. Un poco más trabajado. Pero así se ve como que ella hizo las dos rayas y ya. Fatal Dina. Caballero. Yo a veces soy duro con ella. Lo reconozco. Pero es que no puedo culparla tanto. Porque es que lo que ella se haga. Le queda mal. Es que es así. Hay personas que nacen con gracia. Y personas que nacen sin gracia. Dina es una de las que nació sin gracia. Que no le queda nada bien. No sabe hacer nada. No es sexy. No es cómica. No tiene estilo. Este outfit. Vendedora de ropita de Ecuador. La que fue a Ecuador. A Panamá. Compró sus cositas. Trajo los maletines. Y los está vendiendo. Pero por todo se entró a Habana con el maletín a cuestas. Horrible. Y que se llene de odio. Que tiene que llenarse. A mí me encanta como ella se tira las fotos de espalda. Como para sacar un poco de sus curvas. Mi amor. Es una carretera en líneas rectas. Es una pista de aterrizaje. Y está horrible. El outfit está horrible. Feísimo. Ustedes saben que yo a ella no la soporto. Y que me divierto muchísimo criticándola. Para mí es un placer. Y estoy hasta agradecido de que haya las cosas tan mal. Para yo poder hablar de eso. Porque aunque no es de lo único que trata mi contenido. Porque ella dice que es lo único que yo tengo para hacer. El único contenido que yo tengo. Te puedo decir que es lo que más me divierte. Ponerte en policía de la moda. Te lo juro. Yo iba a terminar ya con La Reina de la Noche. Pero. Ustedes me dijeron que ella tenía un haul de compras. Ay, tienes que reaccionar a esto. Y dije. ¿Por qué no reacciono a todos los hauls de compras que haga La Reina de la Noche? Yo me entretengo. Me libero. Ustedes se ríen. Y obtengo mis ingresos. Obviamente. Así que mi amor. Vamos a estar reaccionando al primer haul de compras de La Reina de la Noche. Pero no en este video. No mi amor. Vas a tener que esperar uno o dos días para que yo ponga el haul. Así que. Espéralo. Suscríbete al canal. Dale like al video. Comenta. Dime si quieres verlo. Al momento que usted está viendo esto. Significa que ya lo grabé. Y que ya lo edité. Pero bueno. Déjame saber tú. Si quieres verlo. A lo mejor yo lo suelto así. Si no, no. A lo mejor te lo pongo antes y todo. Pero vamos a este video. Así que nada. No olvides suscribirte al canal. Dale like. Seguime en mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video. No olvides decirme también. Quién fue tu favorito y tu menos favorito. Como siempre. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.